Al interior de un empaque de fruta fue localizado el cadáver con huellas de violencia de un líder platanero quien es de las autoridades. Presentaba lesiones ocasionadas por arma blanca. El hallazgo fue reportado en las dimensiones de una huerta en el lugar conocido como Camalote y o Colonia 20 de Noviembre, siendo alertado a la policía local, cuyos elementos acudieron a revisar la situación confirmando que se trataba de un tema de homicidio. En la cobertura periodística se pudo conocer que el fallecido fue identificado como Rubén M., conocido productor platanero de la región, persona que al momento del hallazgo presentaba múltiples lesiones ocasionadas por arma blanca. La escena del crimen fue resguardada por los uniformados para que más tarde los especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaran las primeras diligencias sobre el caso, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del asesinato. Ante lo sucedido, la comunidad y el sector platanero exigió el pronto esclarecimiento de los hechos, indicando que en las próximas horas se habrá de rendir un homenaje póstumo para despedir a Rubén.